¿Cómo la estás pasando? ¿Ah? Más vale que me diga cómo la estás pasando porque si no hablo yo, eh. Dale. Dale, 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 eh. Muy bien. ¿Del 10? ¿A dónde estás? Ay, como fue. Ay, que demasiado. ¿Y vos, a dónde estás? ¿Qué tal la estás pasando? Ven, 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 ven. ¿Qué tal la estás pasando? ¿Vos qué tal la estás pasando? ¿Bien? ¿Sí? ¿Te has divertido? Sí. ¿Está bueno? Bueno, bueno, bueno. Estás pelotudo. ¿Vos? ¿Mejor? Gracias a vos, gracias a vos. Me guste, me guste. No, en verdad. Sí. Me guste. No, no, no. No me gusta, eh. No me gusta, eh. No me gusta. No me gusta. Bueno. Mucho. ¡Chao!